hola qué tal mis amigos estamos aquí en rey reinos digitales hoy les voy a enseñar exactamente a cómo crear una fanpage de forma rápida y sencilla profesional para que sepa crearla para que sepa gestionarla y para que comprenda el concepto clave para poder hacer campaña con el marketing de afiliado y para que tengan una página profesional en facebook más que todo preten atención exactamente al vídeo que le estoy mostrando ahora mismo porque voy a darles paso a paso a cómo crear esta fanpage espero que comprendan espero que analicen todo este proceso y espero que tenga integración total con el business manager de facebook y el facebook personal entonces yo también que estamos aquí en la creación de la fanpage vamos a ir paso a paso y sencillo no se compliquen que esté totalmente fácil estamos aquí en la página que se llama reinos digitales para que ser y para que me sigan entonces damos clic izquierdo derecho aquí donde están los diferentes puntitos hasta el menú pues vamos a darle clic aquí en la página que es muy sencillo es muy práctico y buscamos exactamente el nombre que le vamos a colocar a la página que es aquí tengo un producto de marketing de afiliado pues tengo el logo tengo una portada tengo todo y voy a ver exactamente el producto y el nombre para poder establecer algo similar para poder crear la campaña publicitaria entonces este producto se llama compra en usa barato y seguro entonces miro el nombre lo comparo y automáticamente creo un nombre similar porque no se puede crear el mismo nombre porque tiene derecho el doctor pues exactamente aquí dice información de la página nombre la página pues también te pienso exactamente cómo crear el nombre de forma sencilla y rápida miren que totalmente sencillo mire que totalmente práctico que no es algo que tiene mucha ciencia que algo que lo pueden establecer de forma correcta de forma rápida entonces para que no se complique la vida haciendo cosas que no deben de hacer y para que sepan gestionarla entonces vamos a colocar compras en eeuu o coloco eeuu que significa eeuu entonces aquí vemos exactamente que se aceptó pues el nombre que le coloque y vamos a colocar la categoría vamos a colocar en categoría pues unas categorías que me sirvan para promocionar mis productos y para establecer mi página entonces en categoría pues vamos a pensar exactamente que le vamos a colocar entonces pensamos bien que le vamos a colocar en la categoría pues vamos a buscar como un negocio es un negocio vamos a colocarle un negocio pues dicen centro de negocios sector inmobiliario restaurante entonces exactamente vemos esa vemos qué categoría le vamos a colocar a la página algo muy sencillo y muy práctico que ustedes pueden establecer y ver y poder entender lo que es la creación de la página tienen que pensar muy bien la categoría de la página para que puedan establecer esta página de forma correcta entonces vamos a colocar negocio vamos a colocar el negocio y vamos con la centro de negocio porque exactamente es un negocio físico que vamos a crear entonces para que sepa exactamente colocamos empresas pues empresas en internet porque es una empresa que se va a gestionar un producto digital y en la descripción y ponemos pues vamos a colocar otra categoría que se puede ser vídeo o videojuego pero no la encuentro entonces si no ven que no encuentra la categoría entonces dejen eso así en la descripción vamos a buscar pues el blog donde está la descripción de todo el producto aquí tengo varias pestañas porque hago muchas cosas entonces vemos exactamente el banner el producto de remarketing pues estos productos lo establecen directamente de la plataforma de forma que pues dicen puede material de trabajo o desde comisión y otra plataforma que tiene afiliado máster y máster entonces vamos exactamente a buscar la tienda el logo el nombre la página para poder establecer un nombre total y autoritario para poder establecer exactamente qué página vamos a colocar entonces abrimos esta pestaña y miren exactamente que es una tienda de logos donde se establecen diferentes diferentes logotipos y tipografía para poder pues emprender vemos que no nos sirve entonces si vemos que una página no sirve entonces que hacemos damos clic lo quitamos y buscamos algo que se parezca la página buscamos el propio linda afiliado de la página entonces que vamos a hacer vamos a buscar el propio linda afiliado de la página para poder establecer pues el logo y poder establecer pues la página de forma correcta entonces si me entienden entonces para que sepan eso entonces buscamos el propio link de la página que lo puedo lo podemos buscar en comisión pues una plataforma directamente de mi máster de afiliado máster donde podemos promover el producto de forma pues más rápida concisa y directa directamente pues con la página del productor entonces aquí tenemos que cerrar tenemos que colocar la clave tenemos que colocar todo si tienen una clave aquí o si quiere pues directamente de la plataforma de forma como hay diferentes cookies vamos a poder vamos a tener que refrescar la página para poder establecer este este dominio pero esto es totalmente fácil y sencillo por eso no se preocupe entonces replicamos la página y directamente vamos otra vez a la página de comisión a la página pues directamente a la plataforma de forma o directamente la página de comisión vamos a esperar que carguen no se estresen tienen que ver este tutorial completo para que sepan exactamente qué qué hacer entonces vamos al producto que se llama compra barato y seguro en eeuu y vemos el productor que dice ahí va y diferente información descripciones exactamente lo que queremos promover si me entiende pues vemos exactamente qué hay que no hay y vemos que podemos colocar la página para que tenga una descripción ve esto es magnífico entonces esto pues lo copiamos exactamente así como está y lo que vamos a hacer es copiarlo directamente también en la creación de la página entonces lo copiamos que clic derecho pop pop lo copiamos ustedes saben copiar eso está de eso entonces vamos a darle clic y vamos a esperar que cargue para la creación de la página esto es muy sencillo y muy práctico entonces vamos a esperar que cargue para que cargue exactamente pues a veces dura para cargar a veces no dura para cargar pero para que den que crear una página en facebook una fanpage actualmente sencilla y fácil que no es complicado y que cualquier persona lo puede crear entonces esperamos que cargue y vemos que la página no está cargando que hacemos aquí revisamos exactamente si la información está correcta si todos los datos que tenemos están correctos y si está incorrecto que hacemos pues lo que hacemos es otra vez ver que está fallando a mira está fallando el nombre entonces vamos a colocar otro nombre que no tenga que ver con ese tema y cuando coloquemos otro nombre lo que tenemos que hacer buscar un nombre que se asemeje que está semeje automáticamente que como quien que haga que nosotros pues vayamos vayamos a hacer la publicidad entonces buscamos otro nombre que si lo acepte pues la fanpage hay que testear hay que buscar un nombre no hay que quedarse solamente con un solo nombre a veces los nombres que tenemos pues para hacer este tipo de productos pues no sirven pues buscamos otro buscamos otros y otros y otros y automáticamente podemos establecer unos nombres correctos de la página vemos que este nombre importados de producto pero vamos a probar de eeuu porque me importa productos de de eeuu a cáliz con américa sea colombia sea ecuador o sea bolivia está cualquier lado no se vemos que se sirvió vemos que sirvió y como vemos que se sirve entonces qué hacemos pues ya vamos crear la página después le ponemos eso miren que esto es sencillo miren que es sencillo concéntrate en lo que estamos hablando y en lo que estamos explicando entonces mira que ya pues aceptó la creación de la página entonces como aceptó la creación de la página vamos a poner el logo el logo pues ya está hecho el logo pues ya lo tiene el productor no se van buscar el logo automáticamente vamos a entrar en comicio de buscar el logo ahí está el logo de valeria vamos a colocar pues las imágenes grandes pues colocamos el logo y automáticamente pues se carga cuando ya se carga el logo que hacemos nosotros puede colocar en la portada la portada también ya está hecha porque el producto acuerde que estamos en los marketing de afiliados pero también puedes podemos hacer pues página para negocios para empresas y si quieren que automáticamente haga este tipo de vídeo pues no pueden escribir en la descripción que automáticamente le enseño a crear este tipo de vídeo pues ya vemos la página ya está ya está linda ya está lista para promover productos y listo creamos la página y listo no es más nada no miren que son nada complicado cualquier lo puede hacer cualquier persona puede crear una página en facebook y crear una empresa directa que automáticamente nos pide que en este momento está entonces si queremos lo analizamos si no no lo analizamos eso depende de cada persona y de cada quien si me entiendo a darle salir y listo está la página hecha miren como este tabón de que sobre la imagen y hay que optimizarla pues si quieren aprender a optimizar una página también escríbanme en la descripción y yo les enseño cómo optimizar la página de forma correcta y de forma sencilla entonces para que vean que es totalmente fácil para que vean que es totalmente sencillo que cualquiera puede crear una página rápida y sencilla entonces para que nos perdan esto y tengan en cuenta todo este proceso miren que crear una página profesional en facebook es totalmente fácil y si quiere aprender más a cómo crear campaña crear la página suscriban este suscriban sea este canal ahí abajo les dejo un curso gratis para que lo vean para que lo analicen es totalmente gratis espero que estén bien espero que estén súper bien cualquier pregunta cualquier cosa me pueden escribir a mi canal de instagram y yo les responderé con total confianza y ánimo besos